MISTERIA No estés pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás Por eso dale más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, así he engañado yo a tu corazón Son cosas del amor MISTERIA Y esto se baila, y esto se goza MISTERIA 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 Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá Por eso dale más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad